Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo, no sé si una revisión, pero mostrarles algo que es un poco nuevo, que yo hace poco conocí y que es esto No es la paleta MAC de la sombra Es esta, que es una paleta, que también es MAC, pero para los rubores Como ustedes sabían, se vieron en mi colección de rubores o en mi revisión de los rubores, yo tenía cuatro rubores de MAC y los cuales ocupaban bastante espacio, no les voy a mentir ¿Ya? Es como así tanto que ocupan en un cajón los cuatro porque son gorditos los pan, o sea, las cajitas donde vienen Pero me dijeron en MAC que además de las sombras, la paleta de sombras que son estas así, que se ven iguales por fuera ¿Ya? Ahí están, uno al lado de la otra La diferencia son los hoyitos que traen adentro Son todas las dos magnetizadas, se pegan las sombras con magneto, etc. Y ahí están los rubores de MAC que yo tenía ¿Qué es lo que hice yo? Los depoté igual que con la técnica de las sombras ¿Ya? Con una plancha de pelo, que es lo que yo les había mostrado y todo Y armé esta paleta, así que se las voy a mostrar El primer color que tengo acá, que es este de acá arriba Lo voy a sacar para que lo vean mejor Se llama Dame, o Dame ¿Ya? Como pueden ver, yo atrás le pegué un magneto así como bien grande del puerto de la cuestión y le echan encima la etiqueta de MAC ¿Ya? Y ahí está el color Les voy a hacer un swatch para que lo puedan ver Ese es el color De Dame, o de In ¿Ya? Es un rosadito que la verdad le viene muy bien a las pieles de color rosado ¿Ya? El segundo color es el que está acá abajito Se llama Stunner O Stunner Que también hice lo mismo Este también venía Esta era edición limitada de esto Y venía también en su envase, su cajita Y voy a tomar un poco Los rubores de MAC son súper pigmentados por si acaso Lo voy a hacer aquí al lado Para que lo puedan ver Y este color es un color muy bonito porque es como un rosado durazno ¿Ya? Y que queda muy sentador y muy natural en las pieles Lamentablemente es edición limitada Así que ojo, que voy a que salga de nuevo repromocionado porque te van a repromocionar algunas cosas de ediciones anteriores el próximo año Y sí, talotando los perros Me pasan varios tutoriales Y no sé por qué a los perros les da por ladrar justo vos tirando videos Pero bueno Es la desventaja de vivir en un condominio y que todas las casas están juntas y pasa eso ¿Ya? Este es el color que les voy a mostrar Este de acá arriba Que es nuevo Este no lo habían visto antes ¿Ya? Este lo compré junto con la paleta y se llama Breath of Plum Así vienen los que vienen listos de MAC para la Pro Palette de Blotch de rubor ¿Ven? Tienen un imán chiquitito y una etiqueta chiquitita como la de la Sol Entonces voy a tomar este color y se los voy a mostrar ¿Ven que es muy pigmentado? ¿Ya? Así no quedan los pómulos por supuesto porque quedan mucho más difuminados para que vean el color ¿Ya? Y es un color como ciruela como un moradito como un moradito ideal, ideal para limpiar Yo he hecho eso y le di a la niña y me decía como quiero un rubor para limpiar y me probó este y se veía bonito muy bonito al menos con mi color de piel El siguiente se llama Melba y está muy borrado Este también lo puse yo y es este que es un naranjito que es mate Entonces le viene muy bien a las pieles con rosacea Ahí se ve ¿Ya? porque neutraliza el rojo El siguiente es un Mira Lice Blush que también está muy borrado se llama Gentle o Gentle no sé cómo decirlo y que lo único malo de esto es que si se fija tiene como un don entonces cuesta cerrar la paleta con esto si es que no lo ponen en el lugar correcto ¿Ya? y que se ve ahí ¿Ya? y que es un rosado que como pueden ver tiene brillitos dorados ojalá se vea Ya pero es bonito es muy bonito porque no es necesario que gale ningún iluminador está poniendo el rubo y listo Ahí está Ahí se ve como que tiene brillitos pleteados y dorados Y el último que les voy a mostrar es este que también lo compré con la paleta que se llama Trace Gold y también viene con la cosa chiquitita atrás Y es así Se me está acabando el brazo más o menos Y como pueden ver es un color dorado ¿Ya? pero es casi como que como que se mezcla con el color de tu piel ahí se ve más cargado ¿Ya? Este dorado yo lo quería porque cuando uno se hace de repente smokey eyes muy fuertes o looks muy cargados es difícil encontrar un rubor que no te veas así como payaso ¿Ya? Y este la verdad es que no se ve como la cara esculpida con forma pero con esos brillitos entre medio se ve precioso por lo menos para niños que son de mi nivel de tono de piel yo creo que se les ve bonito si son un poco más morenas puede que ya no se note y lo pueden usar como incluso iluminador pero lamentablemente no les va a servir de rubor ¿Ya? así que ahí están los 6 los rubores de MAC valen 16.900 si no me equivoco y son en cerca de 14.000 si los compran listos para la paleta y la paleta vale 19.900 en las tiendas MAC que son solitas no las que están dentro de Falabelle ¿Ya? así que eso una idea para que la tengan presente y ahí están los colores son 6 colores solamente ¿Ya? pero lo bueno es que lo pueden andar trayendo así de viaje meten por ejemplo una de rubores una de sombras a un estuche y se van de viaje y ya no tienen que andar con el motón y que se les va a caer y que no sé qué lo que sí tienen que tener cuidado que son no se les pueden caer fuerte y nada por supuesto porque es polvo el polvo se va a quedar ¿Ya? así que eso espero que les haya gustado y les mando un beso chao